Don Cristóforo Juárez, Agustín Carabajal, la rubia Moreno. El estribillo puede encantar. Lluvia Moreno, pulpera gaucha, de falda roja, lincha y puñal. No había viajero que no te nombre por el antiguo camino real. No había viajero que no te nombre por el antiguo camino real. Hecha entre ron, cobra mar del dulce, solo sabía su postreñar. Eran tus ojos, don Nazarena, bravaces buenas en él mirar. Eran tus ojos, don Nazarena, bravaces buenas en él mirar. Un hombre heroico como figura, como figura del cuñón real. Un hombre heroico como figura, como figura del puñón real Juntito al lado tu rancho amigo, alzaba al viento su banderín Por los carriles de cuatro vientos, venía el alerta de algún carín Por los carriles de cuatro vientos, venía el alerta de algún carín Tuviste amor, estuviste celos, rubia pulvera y sin corazón Era más brava que las leonas de los funcales del albargón Era más brava que las leonas de los funcales del albargón Otra vuelta Tu nombre heroico como figura, como figura del puñón real Tu nombre heroico como figura, como figura del puñón real